Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, El Mundo de Virginia. Aquí en este espacio hablamos del fascinante mundo de las monedas. Exploramos juntos la historia, rareza y curiosidades que se esconden tras cada pieza. Hablamos de antiguas reliquias, pero también de monedas modernas, actuales y en circulación. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Prepárense para un viaje numismático lleno de descubrimientos. Comencemos este emocionante recorrido por el universo de la numismática. En este vídeo exploraremos a fondo la fascinante moneda de 10 céntimos de Italia emitida en el año 2006. Desde su diseño único hasta su contexto histórico, desentrañaremos los detalles que hacen de esta pieza una joya en el mundo de la numismática. ¿Te imaginas visitar algunos de los monumentos más emblemáticos de Europa sin necesidad de salir de tu casa? Solo necesitas abrir tu monedero y tener un poco de suerte. Seguro que algunos de tus euros trae consigo un pedacito de historia de cualquier punto del continente. El euro es la moneda oficial de los países que conforman la Unión Europea desde 1999, cuando sustituyó a las monedas individuales que circulaban en ellos. Las monedas de euro están diseñadas de tal manera que en el adverso muestran un diseño específico del estado emisor, mientras que en el reverso muestran un diseño común. En Italia, el diseño de la cara nacional de las monedas en euro fue sometido al escrutinio de una comisión técnica y artística antes de que se presentara en la nación en RAI 1, el principal canal de televisión del país. Se eligieron diseños distintos para cada denominación, entre obras maestras de artistas italianos de renombre. Las caras de las monedas son reproducciones exactas de algunas de las obras de arte más destacadas de la historia del país. Las monedas de dos euros muestran una reproducción del retrato de Dante Alighieri, que forma parte del fresco La disputa del sacramento que Rafael Urbino pintó para la decoración de la estancia de la asignatura en el ala del Papa Julio II del Palacio del Vaticano. Las monedas de un euro de Italia representan un motivo mundialmente conocido, el hombre de Vitruvio, un hombre inscrito en un cuadrado dentro de un círculo, la armonía y proporción perfecta de la figura humana según el criterio de Leonardo da Vinci. Este realizó el dibujo en su propio diario, hacia 1490, reinterpretando las fórmulas del arquitecto romano Marco Vitruvio por el que recibe su nombre. La escultura también tiene cabida en las caras nacionales de Italia. Las monedas de 50 céntimos de este país se encuentran ocupadas por la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio. Las monedas de 20 céntimos italianas también guardan la representación de una escultura. Se trata de formas únicas de continuidad en el espacio de Humberto Bozioni. Obra cumbre del movimiento futurista y reflejo fiel de la sociedad de aquel momento, obsesionada con la tecnología. Por valor de 10 céntimos está el nacimiento de Venus de Botticelli. O por tan solo 5 tienes la reproducción del Coliseo Romano. La moneda de 2 céntimos exhibe la Mole Antonigliana, torre diseñada en 1863 por Alexandro Antonielli. Y la moneda de 1 céntimo tiene como motivo el Castel del Monte. La moneda que hoy les muestro es la moneda de 10 céntimos de Italia que conmemora uno de los máximos exponentes del arte italiano, el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, una de las obras de arte más famosas del mundo. La obra representaría el nacimiento del amor y la belleza como la fuerza motriz de la vida. La iconografía de Venus se deriva seguramente del tema clásico de la Venus púdica, que tímidamente cubre sus partes íntimas. El nacimiento de Venus es sin duda una de las obras de arte más famosas y apreciadas del mundo. Pintada por Sandro Botticelli entre 1482 y 1485, se ha convertido en un símbolo de la pintura italiana del siglo XV, llena de significados alegóricos y referencia a la antigüedad. En el anverso de la moneda se muestra el nacimiento de Venus, cuadro pintado por Sandro Botticelli, 1482-1486 en Italia. Rodeando la imagen aparecen las dos estrellas de la Unión Europea, a la izquierda la fecha 2006 y el monograma de la República Italiana. La marca de la seca está a la derecha, entre el cabello y el cuello. Las iniciales del autor están debajo de Venus, a la izquierda. En el reverso común de estas monedas, en el lado derecho, figuran las cifras que representan el valor facial de la moneda. Debajo de las cifras figuran horizontalmente las palabras euro y zen, estando la segunda debajo de la primera y ambas en letras mayúsculas. La palabra zen aparece en letras más grandes, siendo de tamaño aún mayor la letra C inicial. En el lado izquierdo aparecen de un extremo a otro seis líneas verticales en las que se superponen 12 estrellas, estando cada una situada junto a los extremos de cada línea. En la parte central y superior de estas líneas, se superpone una representación del continente europeo. Entre las cifras y el borde del lado derecho de las monedas, figuran las iniciales del grabador en mayúscula. Otras características de la moneda País emisor, Italia Período Unión Europea, 2002 al 2023 Tipo de moneda, moneda en circulación Denominación, 10 céntimos Año 2006 Aliación, oro nórdico Forma redonda Peso, 4,1 gramos Diámetro, 19,71 milímetros Grosor, 1,93 milímetro Canto festoneado Si te has preguntado ¿Cuánto valen las monedas de 10 céntimos de euros de Italia del año 2006? El precio oscila entre los 0,10 céntimos de euro que es su valor facial Y los 1,02 euros según Foronum si están en un estado óptimo de conservación sin circular Para muchos son monedas de poco valor pero de gran belleza No obstante, errores de acuñación convierten ciertas piezas en reliquias Para saber la cotización que tiene esta moneda en el mercado Se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente Antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo Si te la has encontrado en el cambio, la moneda ha circulado Y por norma general, un coleccionista no va a quererla Generalmente los coleccionistas solo quieren monedas de euro en perfecto estado Esta moneda y otras similares están a la venta en el portal web todo colección Por el usuario Las Cositas de mi Abuelo Si están interesados en adquirirla, no duden en contactarme Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la numismática Espero que hayas disfrutado descubriendo los detalles y el significado Detrás de la moneda de 10 céntimos de euros de Italia del año 2006 Si te ha interesado este contenido, no olvides darle un like Dejar un comentario y suscribirte para más emocionantes exploraciones En el mundo de las monedas y la cultura Nos vemos de nuevo en este canal El Mundo de Virginia Como cada martes, jueves y domingo a las 8 de la noche, hora de España Hasta la próxima y seguimos explorando